Música Que tal guys, oigan ya estoy de vuelta aquí en casa Oh my Oh my god Oh my god Los teléfonos se volvieron locos Bueno como el día de hoy no se grabó suficiente vlog en la calle Dije tengo que hacer un video que a mis suscriptores les agrade y que les guste Y que mejor que hacer un video de lo que ocupo para hacer los videos Para editar los vlogs, para grabar y etc, etc Ok así que pues vamos a empezar Bueno primero que nada estoy en el estudio donde sucede la magia Donde duermo Por ejemplo me vieron ahí mi letrero de la duna de JTV Suscríbanse al canal por favor Entonces seguimos con el tema Estoy aquí donde está el área Chéquense Ahí está, les voy a mostrar Tengo, por si no saben También estoy ocupando un Soxbox Uno nada más de los dos que tenemos Ahí está, chéquense Ahí está un Soxbox Y bueno Ahí está la iluminación Bueno Primero que nada Tengo Ahorita están viendo ustedes Esto de aquí Completamente limpio Normalmente siempre tengo un montón de cosas aquí Y ahora Daisy Y ahora se encuentra bastante limpio Acabo de pasar el trap porque había polvo Pero bueno Ese no es el tema Y la cuestión es que les quiero mostrar Oh my god Teléfonos, teléfonos No me dejan en paz Pero bueno Ahí está Bien Primero que nada Tenemos Aquí está Chéquense Ese es un Ese es el teclado De mi computadora Es un keyboard Es de la Mac También Obviamente No es inalámbrico Ahí van las baterías Ahí está la manzanita No se si se alcanza a distinguir O por ahí Por ahí Ahí está Es el teclado Tengo el Magic Mouse Que también Me ha salido muy bueno ¿Qué más tengo? Tengo un par de monitores Que siempre había querido tener un par de monitores de estudio Estos dos pequeños monitores Este que está acá Miren Este Es un Pioneer Son el modelo de M40 Aquí están las bocinitas El tweeter Y el control del volumen Esos monitores La verdad es que se escuchan muy padres No son totalmente De estudio Porque Como les diré El audio sale tan bueno Tan Se escucha tan rico El audio En estos monitores Que de verdad Se disfruta la música Entonces Si ustedes no conocen mucho De audio Y de ese tipo de cosas Pues probablemente No entenderán bastante esto Pero Esos monitores Normalmente se ocupan Para hacer mezclas de DJ ¿Por qué? Porque el audio Lo colorea bastante ¿Y qué me refiero Con que lo colorea? Con que el audio Sale extremadamente Muy bien Si los bajos son bajos Los graves son graves O sea Todo esto ¿No? Las frecuencias Las divide muy bien Pero Se alcanzan a escuchar Muy Muy buenos Y tienen una excelente potencia También tengo aquí Lo que es mi monitor Aquí está mi pantalla Esa es una pantalla De la marca LG LG LifeCube De 32 pulgadas Así es Es una televisión Realmente La compré precisamente Para poder utilizar Lo que es mi computadora Este Magmin Que está aquí Ya tengo con él Casi como Tres años Si Como tres años Tengo con este Magmin Tres años y medio Aproximadamente Me ha salido muy bueno Buenísimo Parece un DVD Pero Nada que ver Porque miren Aquí tengo un reproductor de discos Un lector de CDs Que ya casi no se ocupa Lo he ocupado Como dos ocasiones Nada más También se conecta Vía USB Aquí está el puerto Con un adaptador Y aquí tenemos el DVD Y ese es el Magmini Lo que es lo más caro De todo lo que tengo acá Aquí tenemos el iPhone Que también lo he ocupado En varias ocasiones Para grabar Es el iPhone 7 Plus Y lo principal Ahí está Ven esto que está aquí Este es mi disco duro externo Es donde guardo Todos 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 los videos Que grabo Bueno La mayoría de los videos No todos Fíjense como está esto Como que ya anda dando Las últimas Mi Gorilla Pop Este mini tripié También Que también me ha funcionado Muy bien Amuncele ha funcionado Perfectamente bien Tengo Mis Bueno Mi estuche Para mis lentes Que tengo en este momento Este estuche Obviamente diseñado por mi Ahí tiene mi nombre Aduna DJ TV Y tengo Esto Que es una cajita de reloj Donde tengo Mi reloj Vamos a ver Tengo Vamos a abrirlo Ábrete Ahí está Chequen nada más Es un reloj Mis guachos Ahí los tengo Mi soldado Ah no Son mis soldados Son mis relojes Ahí están Los tengo bien guardaditos Tengo unos lentes Acá de este tipo Ray-Ban Por cierto No los he ocupado Chequense Ahí están Son esos de gota O de aviador No se como se los conozca También no los he utilizado Yo creo que los voy a tener Que dar salida La pantalla Es de 32 pulgadas Suficiente Para poder ver Los videos De cada uno de ustedes Por ejemplo Vamos a ver En este momento A ver Vamos a checar A ver quién Ha subido video Últimamente Bueno aquí está Monce Chequense Ahí está Monce Ok Vamos a ver Quien más Subió video Vamos a ir a las notificaciones Allá Ahí Notificaciones Tenemos Ahí está Me acaban de dejar un comentario Nuestro amigo de Japón También Ahí está Y Chio Vlogs También Miren ahí está Saludos a Chio Tenemos a Chino Online También Ahí tenemos A todos ustedes Los que me dejan Sus comentarios Las notificaciones De todo Y Esta Creo que Creo que Creo que Está espectacular Tener Esta pantalla Creo que está Espectacular Tener esta pantalla Porque de verdad Veo los videos Como me gustan Vamos Vamos a ver un video Para ver Cómo se ve Chequense Aquí voy a subirle El audio Al monitor Ahí está Aquí se le sube El volumen Vamos a subirlo Ahora vamos a ver Un video Este YouTuber Es Casey Neistat Unward Spiral Y 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 eso es por el primer episodio de la KC9 Stuff Book Club. Espero que disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!